He viajado esta noche a Cochabamba para enfrentar mañana a Bilzerman. Los gualdinegros tuvieron una reunión distinta, diferente, con Samuel Doria Medina. En el caso de Samuel y de los jugadores, vivieron experiencias muy duras en aviones. Buenas tardes, Raúl, buenas noches. Un momento de estar junto al conjunto de Tegrao también en este instante, ¿no? Efectivamente, el director técnico, señor Villegas, me ha pedido que pueda conversar con ellos para contarles mi experiencia del accidente de avión y que pueda ayudarles también a poder asimilar lo que les ha pasado en el último vuelo que han tenido. ¿Tienen un alma de estronguiza también usted, Raúl? No solo alma, corazón también. También al rojo vivo, prácticamente a tres partidos, ¿no? Bueno, sí, sabemos que estamos en la etapa final y por eso, si se puede contribuir en algo, aquí estamos. Los jugadores del equipo Tigrado con el pensamiento puesto en conseguir puntos de visitante. Primer reto frente al Jorge Wilserman en Cochabamba este miércoles. Wilterman demostró que está de levantada ahora en Oruro, lo demostró. Y bueno, en casa seguro se va a hacer más difícil. Otra mentalidad es primero ganar el miércoles, ojalá que así sea, y quedan tres partidos. Siempre la vamos a jugar como finales, así que ahora primeramente nos toca el miércoles con Wilterman, así que esperamos hacer un buen partido, ¿no?